El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este vital líquido. Pese a que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento del agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas en el mundo viven sin acceso a agua potable. En Nicaragua, organizaciones ambientalistas destacan su valor. En Nicaragua, las actividades económicas como los monocultivos y las industrias y actividades extractivas compiten con el abastecimiento para el consumo humano y saneamiento de los grupos poblacionales. Asimismo, el recurso hídrico tiene una participación importante en la matriz de generación eléctrica, con una capacidad instalada de 10% de generación por hidroeléctricas. Además, expresan su preocupación por la reducción de la disponibilidad del agua en el país, la situación en el corredor seco y la falta de acceso en estas zonas. El incremento de la demanda por el sector primario, la industria y el consumo humano, sumado a los efectos adversos del cambio climático, han mermado la disponibilidad de agua en el país. De acuerdo al monitoreo realizado desde Centro Humboldt, el 70% de los pozos excavados a mano en parte del corredor seco presentan situaciones críticas de agua. En su mayoría están totalmente secos. De igual forma, todas las fuentes de aguas superficiales, como ríos y quebradas, se encontraban a marzo del 2020 y actualmente estamos en el proceso de actualización de este diagnóstico, pero el 70% de los pozos se encontraban a marzo del año pasado totalmente secos y los avances que hemos recibido de la colaboración del monitoreo actual andan más o menos en las mismas cifras. Por otro lado, los descalzos recursos financieros asignados para la gestión pública del ambiente, especialmente del agua, no alcanza ni siquiera el 1% del presupuesto general de la República. Esto da una idea del nivel de prioridad que se le asigna desde la gestión pública a la gestión del recurso hídrico. Si le sumamos a esto un marco normativo debilitado con la reforma de la Ley 620 que evidencia la voluntad de avanzar hacia la privatización del agua, abriendo la entrada a la empresa privada en el tema de captura, almacenamiento y distribución del agua para consumo humano y también se abre la posibilidad de la intervención de organismos privados en el saneamiento, lo que nos confirma, digamos, la tendencia de un carácter privatizador de la reforma. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.